OUIT THAT BIG FAT BUD VEGO 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 HOP VEGO 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 Hola queridos amigos de Youtube que es un nuevo video Y este es un apogmo para mis ratitas suculentas Es una promo para mi amigo y compa SEBAS GAMES Ya que el le acabé de pedir una promo Que pedo acabo de decir A ver vamos a ver Bueno chicos esta es una promo para el Mi compa Sebas hermano compadre Como lo llame pero bueno es una promo para este men De que me acabo de hacer un banner que Que el mas o menos le dije paso Para que lo pudiera enseñar y no me la quiso pasar Hasta que le subiera la promo y es Es por eso que estoy haciendo este video Y bueno este es un video de la promo y quiero decir que su canal Estar bajo en la descripción y bueno Si le quieren pedir un banner Eso depende de que sean compadre El me lo hizo porque Porque yo soy su compadre Y yo y todos los compadres Los compadres nos apuñamos Yolo Así que bueno Si quieren ir a pedir una promo Un banner en su canal Estar bajo en la descripción Porque puedan ir y pedírselo Ya que el es como mas o menos un designer Según un designer Pero no se considera designer de una persona Sino que le hace Banners a todas las personas Y osea Hace banners, miniaturas Pero eso depende que tu le des Algo a cambio no se Pero no se que en tal que vaya a recibir Pero en cambio yo le pidio un banner Ya que Ya que mi banner le hice un poquito caca Aunque es un poquito de lolis Lolis, oh si lolis Que lindas lolis Pero bueno su canal estábamos en la descripción Y bueno no olviden dejar su like Y su laicaso Para que siga teniendo mas de estos videos Y si que algo me hace mostrado Por que estas tan lindas tío Por que apenas un video Y bueno que asi que Exactamente me quiero comprar otro celular Pero ya que digamos Cambio Exactamente con la serie de Tee Andrews Exactamente esa serie Lo íbamos a hacer asi Exactamente entre todos en llamada Pero el problema es que No se escuchaba cuando grabamos en mi cel Y todos no se escuchaba el audio Osea solo se escuchaba los muñequitos Y como caminaban eso Pero lo que quiero es que asi como de llamada Y asi como de la pixelados Algo asi Aunque yo mas o menos ya Exactamente como que No tengo muchos ánimos de ser ratita Osea Apenita si Esos días si tuve ánimos Ya que Bueno bueno Eh no se Bueno vamos a hablar Es que ahorita estoy asi de regreso a la escuela Y todo eso estoy estudiando Ya que pero lo peor es que reprobé una puta materia Porque así no se llegamos tarde A una clase y todo eso Y todo eso fue un desmadre Pero bueno su canal está en la colección Para que pasen a decirles que si le pueden hacer un ban Y todo eso Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau Chau